Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu balero perdido en los mares varado en la arena olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata cantando cantando te embriagó aquella tarde el aroma del mar olvidaste que yo golondrina del aire te estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos mis últimos años te embriagó aquella tarde el olor de azar te embriagó aquella tarde te embriagó aquella tarde te embriagó aquella tarde te embriagó aquella tarde